Hola, 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 hola Bueno, antes de comenzar este video Es importante que entiendan Que esto es un roleplay O sea, es un personaje Que me acabé de inventar Con un guión Que me acabé de inventar Y con Una personalidad Que me acabé de inventar, ok No se tomen esto personal Es importante decir esto Porque hay gente que se lo toma Muy a pecho Se lo toma muy a ellos Y no, si En caso de que necesiten una ayuda Verdadera, profesional Por cualquier situación mental Psicológica En la que estén pasando No duden en conseguir Un psicólogo O una persona que pueda ayudarles En estos casos Yo no soy esa persona Y menos este personaje Así que bueno Sin mucho Lo, 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 lo Vamos con este videito Perrón March 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 Dios ¿Qué pasa el siguiente? Si estoy lista Hola Pasa Claro que si Siéntate Bueno Cuéntame Hay como por encimita De que se trata O sea Más o menos Como que O sea Si Sé que Tiene digamos Un trasfondo Y no sé qué Luego miramos eso Pero más o menos Como que ¿Qué es? Como que ¿Qué crees que sea? Ok Entonces March Tráeme Ay Tráeme un tequilita Ay No Wow Este chisme va a estar bueno Y no sabes que Tráeme la botella Si ¿Tú quieres? ¿Quieres tequila? ¿Quieres? No sé ¿Whisky? ¿Qué te gustaría? Nada Ahora puedes tomar Ok La botella de whisky Para mí está perfecto Si, si Mejor Cierra Ay A veces es un poquito Inútil ¿Sabes? Pero bueno Hay que tenerle paciencia Bueno Eh Pero me teme Bueno Eh Si déjame Ahí Dale yo sirvo Bueno Que no me interrumpan En los próximos 15 minutos Es que hay que decir Bueno Entonces Bueno Voy a empezar Porque bueno Eh Voy a empezar Con el tequilita Aunque esto No es tequila Esto parece como vodka Bueno No sé Ay bueno Lo que sea Que borraque Eh Bueno Entonces Vamos a comenzar Con esta terapia Ah Eh Tú Veme contando Digamos Tus cositas Mientras yo Escribo en mi cuaderno Digamos Esas cosas Que Digamos Pueden ser Importantes Para irlas Teniendo en cuenta Digamos En la terapia No Comienza Por donde quieras Básicamente Sí No muy importante Esa parte que dices La voy a notar Sí Sí Muy bonita No Sí De nada Comprendo Claro Claro Y como crees Digamos Que se generó Eso Cuéntame Bueno Pero espera No me cuentes Tu vida O sea Cuéntame Así como Como en general Sabes O sea Como Como por los laditos Porque pues Tampoco es como Que Como que voy a Saber aquí A tu vida Ni que te voy a Salvar tu vida ¿Sabes? Cuéntame Como en general De nada Sí Sí ¿Qué crees Más o menos que sea? O sea Me refiero ¿Qué nombre Científico Le darías Por ejemplo Comprendo No Estoy notando todo Porque es muy importante Para que luego Lo tengamos en cuenta Claro Tú prosigue Ay A mí también Me pasó eso Ay no Qué horror Cierto ¿Sabes? A mí me pasó eso Y Yo la verdad Sentí mucha tristeza Yo Ay no Fue doloroso Ay pero uno aprende Uno aprende Esas cosas ¿Sabes? Y bueno Resulté Digamos Estudiando Psicología Sí Pero no te preocupes Eso El tiempo Cuera todo Sí Total Un poquito Un poquito más rápido Por favor O sea Como que Entiendes Como que Somos 15 minutos O sea Entonces Trata de hacerlo Así como Sí Ok Oye De casualidad Tienes color rojo Sí Color rojo No No otra vez Ok Bueno Continuamos Sí Sí Claro No Entiendo Es que a mí También me pasó Sí Bueno Sí Noto Sabes Esta libreta Va a estar llena De todo lo que me has dicho Cosas muy importantes ¿Sabes? Yo que te recomendaría Que pintes mandalas O sea Tú no sabes O sea Es que Ser psicóloga No es fácil Porque O sea Como que tú estás Rodrado de gente Muy Como que O sea Como que vienen aquí Como A desquitarse ¿Sabes? Con uno A contarle a uno la vida A contarle todos sus problemas O sea Güey Yo no soy súper man ¿Sabes? Yo no soy para solucionarte la vida Yo no soy el gobierno Y O sea Vienen aquí Y Que dan un consejo Y Yo no sé qué Entonces A mí me molesta ¿Sabes? Es como que Como que Es mucho estrés Por todas las personas Que llegan Entonces yo pinto Mandalas ¿Sabes? Obviamente no voy a terapia Mientras estoy Digamos con mis pacientes Porque yo les doy Mi mayor atención Yo los escucho Yo Yo les doy Toda mi atención ¿Sabes? Porque Hay que pensar Es gente que Necesita atención Claro Pero Pero Yo siempre estoy Yo siempre estoy Cinco sentidos Para orientar Lo mejor ¿Sabes? Entonces Yo pinto Mandalas En mi casa Yo pinto Mandalas En mi casa Para Desestresarme Entonces Yo te recomendaría Deberías comprarte Un librito De mandalas Unos cuatro Colorcitos Y pintar Pero sigue No es terrible Ay es que los hijos Son desagradecidos Ay yo no sé No sé Para qué tienen hijos Son desagradecidos Si no Total Estoy notando eso Porque Vamos a tenerlo en cuenta Si Total No Si Ay no Es que en los hombres No se puede confiar No Ni en hombres Ni en mujeres Ni en nada Mejor no andar solito Total ¿Color verde tiene? Tampoco Bueno Es que me gusta copiar Dígame las cosas Como por colores Claro Yo entiendo Eso sí Bueno Muy interesante Todo eso que dices A mí me encanta Escuchar a la gente Sabes Me encanta Y es por eso que yo Digamos Estudia psicología Te cuento un poquito Acerca de mí Lo comencé Digamos A mí la gente Me ha buscado mucho Sí Me ha buscado mucho Como para que yo Le diera consejitos Ay que como hago Para Para que mi novio Me quiera Que como hago Para conseguir novio Que como hago Para tener amigos Que es que ayer Imagínate que estaba Yendo la ruta Cuál Qué tristeza Entonces yo Aconsegaba mucho A la gente ¿Me entiendes? Claro Yo ahora Soy súper buena Escuchando No Espérate Espérate Yo te termino Aquí de contar Entonces bueno Yo La gente me decía Wow Deberías estudiar Psicología Qué bacano Entonces yo dije Sí cierto Entonces estudié En la universidad Hice 13 meses 3 de Psicología No necesité más Porque 3 Me echaron Pero pues Fueron cosas así Básicas Pero entonces yo dije Este es mi sueño Yo tengo que cumplirla Entonces yo fui Imprime un cartón Y pues lo trae Y mira que la gente Se siente súper bien Conmigo ¿Sabes? La gente se siente Escuchada La gente se siente Acompañada La gente se siente Bien conmigo ¿Sabes? Porque yo le brindo Esa Esa comodidad A las personas Entonces yo Estudié esos 3 semestres Y no sabes La teoría Cómo ayudar A tal persona Cómo dar consejos Cómo hacer uno A lo otro Cómo funciona Digamos un poquito De la mente ¿Sí? Y mírame aquí Siendo muy exitosa Pues no sabes Yo de por qué Te colaboré Pero la fila Para agendar Conmigo Es enorme Yo he salvado A millones de personas Esto me encanta Hacerlo Porque yo sé Escuchar Porque yo sé Aconsejar Y porque Sabes Yo me considero Muy humilde A pesar de ser A pesar de ser Millonaria A pesar de ser Tan inteligente ¿Sí? A pesar de ser Una mujer tan generosa Tan hermosa Físicamente También por supuesto Soy una persona Muy humilde Entonces claro La gente se siente Muy bien Conmigo Entonces Esa es mi historia Básicamente Y bueno Volviendo Digamos Al tema Tenaz O sea Te lo digo Tenaz Ah no has terminado Ya Como ¿Cuánto te falta? Más o menos Dale Sí Seguí Dale Sí Tenaz Bueno ya Dejémoslo hasta ahí Sí Yo sé Es que Ten en cuenta Que hay más sesiones ¿Sí? Solamente Duran 15 minutos Entonces Pues bueno Por eso Soy una muy Muy ocupada Te lo conté Entonces Vamos a hacer Un ejercicio ¿Sabes? Es un ejercicio Súper sencillo Que va Digamos Va a dar Con lo que Con lo que Digamos Te pasa Interiormente Vamos a dar Con ese niño Interior ¿Sabes? Porque De pronto Está muy lastimado Que empezar Nadie lo escucha O algo así Entonces bueno La terapia Se llama la terapia Los lápices Yo me la inventé Es por eso también Que yo soy una mujer Digamos Tan apetecida Tan inteligente Porque soy muy creativa A la hora de dar Terapia También Vas a escoger Un lapicero Lo que quieras De ahí Ok Listo ¿Cuál? No, no lo toques Este Ok Bueno Listo Este Eres tú A ver Este Vas a escoger otro Que va a representar Tu familia El que quieras El que te llame la atención Este Perfecto Tu familia Bueno Y vas a escoger otro Que representa Tu trabajo Este Perfecto Porque estas tres cosas Porque escogimos Trabajo Lo que representa A ti Personalmente Y tu familia Vamos a ver Entonces ¿Qué significan estas cosas? Esto es una terapia Más diferente Esto Esto no es convencional ¿Sabes? Los psicólogos No van con esto Porque dicen que Que no es muy profesional Pero Es porque los psicólogos Se cierran Se cierran A otras cosas Entonces Permíteme Si lo que estoy haciendo Es canalizar Tu energía De acuerdo A estos Lapiceros Si Lo veo Lo veo Claro No lo veo Muy claramente Tenaz Ay no Bueno Dios Venga Este Que elegiste Para ti mismo Para representarte Representa Que eres una persona Que quiere brillar ¿Sabes? Una persona Que desea brillar Enormemente Mira la punta La punta No está Afilosa Lo que quiere decir Digamos que eres una persona Fácil De tratar Sin embargo Creo que Está un poquito Como desigual ¿A qué se refiere? Que necesitas Ser un poco más Igual Si Vamos entonces Entonces Con Esta es tu familia Bueno Por lo que vemos Mira la punta Míralo Mira eso Por ejemplo Tenaz ¿Qué quiere decir eso? O no Que tu familia Es de pelo feo Si que pesaron Pero bueno Una familia No muy bonita ¿Sabes? Tus genes No ayudan mucho Entonces No tengas Como muchos hijos Esto habla Del desorden Que se maneja Que es una familia Como un poco Muy disfuncional Tenaz Tenaz Qué pesado Bueno Y vamos con el trabajo Color caca Que representa El color caca Que tú consideras Que es un trabajo De mierda Entonces Y Y trata como de Sabes De mantenerte En calma De mantenerte Tranquila Entonces Acá Claro que sí Cuídate Mucho Y gracias Por venir Namaste Un saludo